Genera molestia al alcalde Jesús Estrada Ferreiro cuestionarle sobre los pasos peatonales que se han instalado en la ciudad de Culiacán para beneficio de los peatones. Asegura que la inversión que se realiza es necesaria para garantizar la seguridad de la sociedad. Dijo que desconoce las cantidades que fueron necesarias para la realización de los cruces, señalando que no es ingeniero para conocer si está bien o está mal. No sé, no, yo soy ingeniero. Los técnicos, los que lo hicieron, ellos saben cuánto se gastó y cualquier persona que lo sepa, pero con conocimiento de causa, no como mitote, pueden averiguarlo y constatarlo, no chismes. Y si gastamos un millón, un millón vamos a invertir para evitar este tipo de cosas. Que no me estén cuestionando por eso las redes y la bola mitotero que andan con eso. Ante la molestia hacia los medios de comunicación, como ya es una costumbre en sus entrevistas, dijo que se van a establecer más cruces peatonales, como en el Boulevard Las Américas, a un costado de Ciudad Universitaria por la entrada de la Facultad de Derecho, en el cruce de Josefa Ortiz de Domínguez, TEC de Culiacán, frente al Instituto Mexicano del Seguro Social Sector Humaya y en donde más se necesite. Remató con la prensa diciendo que no se informen tonteras y se pongan a trabajar. Para que les digan a quienes estén cuestionando tonteras, que se preocupen por trabajar ellos o hacer cosas buenas y no andar hablando babosadas. Y a mí se me molesta ese tipo de cuestionamientos porque son para beneficio de la ciudad, de la seguridad pública. Pues hombre, en lugar de hacer eso, ustedes apóyennos diciendo que está bien, o si no está bien, díganlo. Pero no saquen la noticia diciendo que gastamos mucho, gastamos poco, hagan la cuenta. Con edición de Margot Durán, informa para las noticias, TVP y Mel Dayala.